Últimas noticias de Estados Unidos de América. Amigos, DeSantis da una respuesta feroz cuando se le pregunta sobre la posible acusación de Trump. El gobierno de Florida dice que no se involucrará en el circo fabricado, que rodea los posibles cargos de Trump. Patriotas, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, criticó a y al fiscal de distrito de Manhattan, Auden Bragg, como un fiscal financiado por Soros que está persiguiendo una agenda política y armando la oficina, ya que, según los informes, considera acusar al expresidente Donald Trump de cargos relacionados con el supuesto dinero del silencio. Pagos realizados a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels en 2016. He visto rumores, todavía no he visto ningún hecho, por lo que no sé qué va a pasar, dijo DeSantis en Florida cuando se le preguntó sobre la posible acusación del expresidente. Pero yo sé esto, dijo. El fiscal de distrito de Manhattan es un fiscal financiado por Soros, por lo que él, al igual que otros fiscales financiados por Soros, utilizan su oficina como arma para imponer una agenda política en la sociedad a expensas del Estado de Derecho y la Seguridad Pública. Entonces, estás hablando de esta situación con, y como, no sé qué implica pagarle dinero a una estrella de la vida alegre, para asegurar el silencio sobre algún tipo de supuesta aventura, simplemente no puedo hablar de eso, dijo DeSantis. Pero de lo que puedo hablar es que si tienes un fiscal que ignora los delitos que ocurren todos los días en su jurisdicción, y elige retroceder muchos, muchos años atrás para tratar de usar algo sobre los pagos secretos de estrellas de vida alegre, ya sabes. Ese es un ejemplo de perseguir una agenda política y armar la oficina, dijo DeSantis. Y creo que eso es fundamentalmente incorrecto. Amigos, DeSantis dijo que los fiscales financiados por Soros pueden llevar a cabo un enjuiciamiento politizado de alto perfil, y eso es malo. Pero mis patriotas, las verdaderas víctimas son los neoyorquinos comunes, los estadounidenses comunes y todas estas diferentes jurisdicciones de las que son víctimas todos los días. Debido a la imprudente agenda política que los fiscales de Soros traen a su trabajo, ignoran el crimen y empoderan a los criminales, y eso lastima a la gente, lastima a mucha gente todos los días. Recordemos, amigos, que en 2022, durante el primer año de Bragg como principal fiscal de Manhattan, rebajó más de la mitad de los casos de delitos graves a delitos menores. Hizo campaña por la reforma de la justicia penal y envió un memorando del primer día al personal al asumir el cargo para degradar ciertos delitos graves, como los robos a mano armada de negocios comerciales. La medida se produjo en un momento en que los delitos aumentaron un 27,6% en la ciudad de Nueva York, los cuales informamos anteriormente. Bragg se negó a procesar un 35% más de casos de delitos graves que en 2019. Estos fiscales de distrito de Soros son una amenaza para la sociedad, dijo De Santis. Y me alegro de ser el único gobernador del país que en realidad ha destituido a uno de su cargo durante mi mandato. El año pasado, De Santis suspendió al fiscal estatal Andrew Warren, un fiscal demócrata respaldado por el multimillonario liberal George Soros, por descuidar sus deberes. En cuanto a una posible acusación de Trump, De Santis dijo, no estamos involucrados en esto y no estaremos involucrados en esto. No tengo ningún interés en involucrarme en algún tipo de circo fabricado por algún fiscal de distrito de Soros, dijo. Tengo problemas reales con los que tengo que lidiar aquí en el estado de Florida. De Santis dijo que hay tantas cosas pendientes frente a la legislatura estatal de Florida. Tengo que dedicar mi tiempo a temas que realmente le importan a la gente, dijo. No puedo gastar mi tiempo preocupándome por cosas de esa naturaleza. Trump, hoy por la tarde, respondió a De Santis en su Truth Social. Ron De Santimonious probablemente se enterará de las falsas acusaciones e historias falsas en el futuro. A medida que crezca, sea más sabio y sea más conocido. Cuando sea atacado injusta e ilegalmente por una mujer, incluso compañeros de clase publicó Trump. Trump agregó, estoy seguro de que querrá luchar contra estos inadaptados como yo. El equipo de De Santis se negó a comentar sobre la publicación del expresidente. ¿Y tú dime qué opinas? Regálame tu comentario, ya que es una forma de apoyarnos. Muchas gracias y bendiciones a todos.